Hey amigos de TechCetera, hoy vamos a ver las capacidades del SuperZoom del Huawei P30 Pro. Hey, el primero de los ejercicios que vamos a hacer es un ejercicio a la aire libre en el día y lo que van a ver es básicamente un acercamiento del SuperZoom de 50X hacia un edificio que está, digamos, relativamente lejos, ¿ok? Entonces, lo hemos usado en un trípode para que no se mueva tanto, pero se pueden dar la idea de lo que va a pasar. Ahí vamos, 2.5, por ejemplo, ahí estamos en 5, como ustedes saben, me voy a volver aquí, 5 es completamente análogo, me voy a ir a 10, que es un Zoom híbrido y ahora me voy a ir todo el camino hacia 50 y lo que van a ver es el logo de Huawei en un edificio que queda en la 104 con autopista. Nosotros estamos cerca de la 92 con séptima, entonces son varias cuadras y lo que ven es que, aunque no hay una perfección total de la imagen, pues hay un acercamiento bien, bien grande. Y este segundo ejercicio debe ser un objeto que está como a unas 2, 3, 4 cuadras, 3 cuadras y media aquí. Entonces estoy en modo gran angular, me voy a el modo sin Zoom, 5X, 10X y ahora... Miren, miren la nitidez en la que estoy apenas estoy en 26X, me puedo acercar incluso hasta 50X. Podría ir a tomar la foto. Y él lo que hace es que utiliza el modo de inteligencia artificial para mejorar estas fotos que, a pesar de que están súper lejos y estoy tomándolo con un Zoom totalmente óptico, las puede mejorar. En el artículo lo que van a ver es cómo queda la foto. Esa es una de las funcionalidades importantísimas de este dispositivo, el Super Zoom. Y les vamos a mostrar algunos de los videos y fotos que hemos tomado aquí a continuación, en este video, con esta funcionalidad en baja luminosidad. Ahora miremos unos acercamientos desde un centro comercial en condiciones de luminosidad media. Lo que van a ver es que partimos como de un quinto piso y al final vamos a poder ver lo que está viendo la persona en la pantalla de su celular. Y por último miren cómo se ve en el caso de una imagen que tiene cambios de color, pero de todas maneras en el que el Super Zoom funciona muy muy bien. ¡Suscríbete al canal!